Amigos, este sujeto es el que se me apareció a mí el otro día Y no mames Ahí sigue parado, no se mueve No manches ¿Desde qué lo estoy viendo con la cámara? ¿Vuelve a la alumbrada, eh? No, pero sí No, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre se queda un buen rato Pues sí Mira si se para, boludo Viene corriendo encima ¿Te imaginas? Boludo, acelera, vamos Mira cómo camina Mira cómo camina ¡Hija! ¡Oh, Dios mío! ¡Pudí, solo dormir! Un joven publica en su cuenta de TikTok el acoso que sufre por un fantasma con sombrero Mientras dibuja lo que ve en ese momento, este se le manifiesta Vamos a ver lo que registro Amigos, este sujeto es el que se me apareció a mí el otro día Y no mames No mames, no mames, no mames En un turno de unos guardias de seguridad del metro de la Ciudad de México, cuando revisan uno de los vagones, logran captar algo simplemente aterrador Este es el documento El ojo es el publico Los trabajadores de una bodega de supermercado en México que se encontraban completamente solos grabaron lo que sus compañeros comentan es el fantasma de un antiguo trabajador que se murió en el lugar, vamos a ver lo que registraron. En México unos jóvenes al pasar por un parque ven a una mujer en los juegos que es de una altura descomunal y bastante aterradora, este es el documento. ¡Mira cómo camina! ¡Mira cómo camina! ¡Mira cómo camina! ¡Mira! ¡Mira cómo camina! ¡Mira cómo camina! ¡Mira cómo camina! Una mujer sale a pasear con su perro al bosque y este se torna inquieto. De pronto al regresar a su casa eventos aterradores les comienzan a suceder. Vamos a ver lo que les pasó. ¡Mira cómo camina! 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 ¿Qué? Una familia vive en su baño, algo simplemente aterrador. Este es el documento. Son 12.31, empiezo a grabar porque me empiezan a prender la luz de atrás, bájate Liz, bájate por favor, bájate, me empiezan a prender la luz y estoy solo, no Liz, estoy solo con mi mujer y con mi hija, bájate Liz por favor, bájate, 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 me empiezan a prender de atrás, escuchan pasos, no ya Liz, acá hay alguien. Bájate Liz, bájate por favor, no hay nadie, ya bájate por favor, bájate, vámonos, bájate, bájate, vente, vente, bájate, me empiezan a prender la luz y estoy solo, no Liz, estoy solo con mi mujer y con mi hija, bájate Liz por favor, bájate, 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 me empiezan a prender de atrás, escuchan pasos, no ya Liz, acá hay alguien. Bájate Liz, bájate por favor, no hay nadie. Una chica grabó una aterradora sombra en uno de los pasillos de su casa, jamás imaginó que esta iba a terminar por atacarla, esto fue lo que le sucedió. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.